¿Qué tal gente? Me presento, soy Anarak Cho y bienvenido a este nuevo capítulo de The Space esta serie de terror, terror en el espacio. Vamos a darle a nuestro segundo capítulo recordar que el primer capítulo tuvimos que arreglar la... nuestro tranvía se podría decir va a ir moviendo como al lugar de la nave y ahora tenemos que ir más o menos como resolviendo algunos puzzles se podría decir dentro del juego, así que ahí a medida que vaya saliendo al... vayamos avanzando en el juego ahí vamos a estar esperando los puzzles todo en orden, McCoy, ya está aquí no hay nada que temer no sabía que volverías como dijiste he guardado esto para ti ¿Qué fue eso? ¿Cómo es que sobrevivió con este tipo de heridas? miren la cara verdad me imagino sin ojos no sé, algo raro está pasando en... en esta nave vamos a tratar de ver igual que lo que puede estar pasando o... que es lo que podemos hacer dentro de esta nave ahora vamos a ir viendo no me fijé como era la cosa ahí está ahí está jaj vamos a ir avanzando estos son como planos se podría decir de cada... de armas armaduras cosas sí incluso esta de munición nos iba a ir ayudando bastante en el... en el tema del bloqueo de... de cosas mire, vamos a ver la actividad Isaac ¿estás ahí? nos han atacado Kendra ha desaparecido estaba aquí y después no lo puedo creer que la haya perdido podemos lograrlo consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias vuela la para llegar hasta el depósito coge explosivo termita del albacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero debería estar poquillo abajo joder no hay comunicación con estas interferencias bueno nos habían dicho que el DRI del médico está en una sala apartada y que el médico está muerto jajaja como... arreglarte las por ti mismo así que... vamos a tener que... buscar ahora explosivos para... liberar las puertas que están acá Relegimos recién un diagrama, vamos a verlo al tiro, mira Bueno, ahora podemos tener enlace ya más Pero, generalmente esta al menos la uso mucho Si bien nos ayuda bastante para cuando salen estos más adelante Unos necromorfos en miniatura Para esquemarlo rápido Pero no, generalmente no lo suelo usar Aquí, derecho Vamos por allá Si, no sé, eso lo sabemos No es necesario recordarme la hora ¿Por qué tantos cuerpos? Laboratorio No me gusta esta parte laboratorio Munición Bloqueado Vamos a ir avanzando No, me cerraron las puertas Cuidado Cuidado, no voy a salir No No Corre el devancho y corre, corre el devancho Corre el devancho y corre el devancho Se supone que este está muerto, se supone Se supone que este está muerto Se supone Se supone Recuerde que al romper las extremidades, en teoría se mueren al 100%, pero no hay que confiarse, y escucho que están por acá cerca, vamos a seguir avanzando Tenemos que encontrar todos los migromofios que podamos interrumpir y para que nos quiten la cuarentena Ayúdalo, 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 ayúdalo el mío, no, no Es muy pronto para morir, no, correle No tengo modo inicial, así tengo Las piernas, las piernas Cuarentena levantada Uh, por lo menos Uh Salió mucho de, como de golpe Vamos a ver si encontramos munición, curación, para... Y full equipado Vamos a ver la próxima sala Vamos a ir revisando todas las... Las salas de acá Máquinas para ir... El segundo en todo, porque no se nos va a quedar nada en el... En el lugar Vamos Comunición Más munición Que eso nos... Nos va bien Hay que recordarte de que... Generalmente siempre aquí... Eh... Quedamos... Eh... Sin bala como al... En varios lugares del juego Así que... Munición siempre... Siempre full Y aquí tenemos unas cosas No munición Jajaja Munición Y... Igual vamos a ir dejando... Eh... Munición Jajaja En... En... Nuestro baúl Ya Más que nada para irlo... Eh... Ir llevando como... Varias cosas Entre munición Eh... Curar Y... Tenemos que ejercicio... Espacios Para... 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 ¿Sobreviviste? Un... Una guagua le reventó la cabeza ya por lo menos llevamos hartas balas en el caso de éxito era pelear contra ellos por qué hay guaguas ¿sabrió? sí, ¿sabrió? ¿por qué hay guaguas? traen como para poblar una nueva civilización? aquí hay muchas no sé si es que está lleno ¿se murió? ¿se murió? ¿se murió? no me gusta cómo va va esto, ¿y esa radiografía? como que estuvieran haciendo algo de cruzo por acá ya vamos bien camino ya acá tenemos eso, eso, tenemos un nodo que esto nos va súper súper bien para ir mejorando las árboles y el traje muy bien, el explosivo termita que ha escogido te ayudará a pasar las maricadas, utiliza el detonador para hacerlo estallar, espero poder defender esta posición, hay algo grande moviéndose ahí fuera o sea hay algo más grande que los negromorfos espérenme, si acá no me recuerdo hay un estante de que lo podemos ver con la telequinesis y es... y podemos encontrar cosas vamos a... vamos a revisar ya, puedes hacer el de ahí que este no lo he revisado te lo saco de largo por dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? ha dado en el clavo, doctor es obra de dios no estoy tan seguro seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré la efigie es gloriosa, divina ya lo sabe los caminos del señor son inescrutables de todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera ¿por qué está tan preocupado? ¿preocupado? capitán, la gente se muere ahí abajo se matan unos a otros ¿es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? doctor Terence siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas y aquí son altísimas podría cambiarlo todo por eso me preocupo ya dijeron un efigie será eso lo que estuvo transformando en como a la a la tripulación en en sí en estos monstruos como mutagénicos no no habría que ir esper eh será eso? la uniología será como un un culto que parece que sí como un tipo de religión me imagino que será ese el efigie y será como a nivel escala bueno habría que conductor de oro esto es súper bueno ¿por qué? porque esto después lo vendemos y vamos generando más créditos y al tener varios créditos podemos ir mejorando o sea ir mejorando pues y comprando la la armadura las armas todas esas cositas nos vamos a la parte principal del de la sala donde estaba bloqueado para colocarla el como el el detonador vamos bien no 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 lo quiere muy bien ahí sí porque escucho pasos por eso salida y son dos no no eliminado esto decía yo mira como tenemos la telequine así escamo bueno ese no escamo eso ya se lo podemos lanzar y con eso también hacemos daño a los enemigos bueno tenemos que salir bien como desmendular a a los necromorfos ven falta algo ahí hay algo ahí la misión ya vamos a guardarla con el paso eso no va a ser cosas que nos maten y tengo que empezar de del principio ya vamos a seguir ya vamos a seguir me voy a dejar aquí por acá ahora sí qué es eso por qué se por qué pasa esto por qué se va la luz es que no 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 pero qué hizo está está como totalmente destruyó su cuerpo le falta la piel le falta todo y se reventó la cabeza ahí literal sea lo que sea se fije está causando todo esto no 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 será que la de mí me fije está causando como trastorno en el sueño psicológico mira hay salas donde nos van a servir en varias partes del juego y que van a necesitar nodos eh en esta ocasión se los vamos a usar por qué porque aquí igual hay cosas buenas ya sea como munición reiteradamente eh conductos de semiconducto conducto cosas para ir teniendo y has encontrado algo ahí abajo verdad sí encontramos algo así que los textos decían la verdad todo este tiempo yo no estaría tan seguro de eso no había nada divino en lo que yo vi tenemos que asumirlo somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar a nadie en la colonia está en cuarentena hasta que sepamos algo más al infierno con Mathius el mejor que nadie debería saber que esto es más importante que él o la misión incluso que la compañía esto es nuestra liberación deja de gritar de una vez hay gente muriendo ahí abajo solo los despreciables y los infieles pero yo tengo fe Devens tú tienes fe la tienes será como un culto a la a la enfigia bueno ahí vamos a tener que irlo averiguando el recurso del el juego como decía encontramos varias eh piezas del como para ir mejorando podemos vender estas cosas y esto nos va a ir súper bien porque ya como tenemos dos las vendemos podemos comprar semiconductores de las mismas municiones armas que armas hay que comprarse si a si todo lo vamos a mover para acá como que estoy escaneando un cuerpo ahí adentro como que estoy escaneando un cuerpo ahí adentro utiliza la genética con un objeto al pesado le llenando al nuevo específico bueno ya es tarde como para decimelo y ya sabemos ya y con lo que tengan como la la invertido se usa bueno son dos son dos son dos no no de verdad ufff por qué vienen de dos por qué vienen de dos por qué no pueden venir de uno no bien uno ¿Será Terrence? Recordé que de eso sale de ahí No más No más Miren Por eso decía A ver cómo lo podemos hacer Vamos a Vamos a usar estos Y vamos a pescar estos Estas máquinas son municiones Pero igual Es tiempo ¿Tiempo para qué? No, 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 salgamos de acá Porque es como mala espina Tenemos que encontrar rápido La otra pieza del Del detonador Para ver si Nos juntamos con los Con los coleros No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Por qué sale como el que te avisa, cambia de golpe esto es así y como es de costumbre lo vamos a guardar ya estamos viendo que están saliendo bastantes enemigos más seguidos así que vamos a seguir guardando como siempre sigamos avanzando y recordar que es bastante, bastante grande la nave para tener estos espacios no puedo no puedo pescar nada, no tengo espacio no, no me voy a morir, me voy a morir ultra en el ishimura se puede activar la gravedad por todas tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad 0 ufff ya, por lo menos nuestro traje está bien equipado podemos mantenerlo en... como en gravedad y ya lo malo es que no me da... buenas espinas si estamos en un lugar de gravedad lo más probable es que aparezcan enemigos y si salen enemigos estamos... estamos obligados si o si a pelear con ellos mas que nada para liberar, para sacarlos de encima no vaya a ser cosas que nos ataquen y nos dejen complicar de salud si saliendo de zona de gravedad 0 pero la pregunta es porque hay tanta sangre tanta gente murió aquí adentro eh, aquí está el detonador genial, ya tienes el detonador conéctalo a la permita de la barricada y destruyela mierda oigo como se acercan están en los respirateros ve con cuidado a Isaac bueno, hasta el momento lo único que me dice que no tenía que escoger recordar de que esta... se perdió Nicole y se perdió la... la otra compañía, te dirá, me acuerdo el nombre no, 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 no este se murió uff vamos a volver quiero poder salir de acá ah vamos a retergar el arma no voy a hacer cosas que nos salga un negro muerto saliendo de zona de gravedad 0 no lo dije, eh no lo dije no vamos a perder mucho tiempo acá vámonos, 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 vámonos eso es lo importante también de mejorar el... el traje hasta que no estemos en un lugar seguro no nos van a dejar... tranquilos ufff como decía hay que mejorar el traje porque lo más probable es que estemos bastante, bastante tiempo en... como en la... en la gravedad como nos pasa ahora buscando reparando cosas así que... vamos a ir viendo que casa pero no baja, baja, baja no, por qué no, por qué no, se volvió, se volvió no, por qué no, por qué se ganó, se ganó la música no sale de acá, vámonos, vámonos ese sí es... no, 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 no vámonos, vámonos me siguen pescando esas cositas chicas me van a matar eso decía, eso con el... el lanzallama lo podemos matar fácilmente pero hasta el momento no vayamos a comprar... el lanzallama está... un poco más basa el juego ya, vamos... a vender los... los seres conductores que han encontrado para entre comillas liberar un poquito el espacio, ya inventario vender vender, sí vender, vender, sí ya podemos comprar el... rifle de impulsos más munición del rifle yo creo que lo vamos a comprar ya ya vamos a comprar un... son... 25 tengo 50 100 ya ya tenemos del 1 al 4 las armas sería el 3 el... rifle 1 y 3 ya vamos avanzando nos vamos a currar y vamos a ir avanzando ya lo has conseguido el camino hasta el depósito estará despejado recuerda los códigos están en el cadáver del capitán no es en ese de recordármelo de que el capitán está muerto ¿Nicol? aquí la oficial médico superior Nicole Brennan transmitiendo para toda la nave necesitamos ayuda no tenemos recursos para atender a tantos casos nadie nos dice que ocurre estas heridas no tenemos el equipo necesario para esto Dios mío póngalo en la mesa sujételo, enfermera, sujételo no fin de la grabación era Nicole, ¿verdad? no veo desde aquí cuando se hizo ese registro seguro que está por alguna parte bueno entonces si Nicole estuvo así pudo haber tenido problemas entonces es necesario encontrarla y rescatarla pero... lo que me gusta es quién hizo eso y no... no me da buen spin esto vamos yo ando a la clínica de Ichimura se supone que acá también a los... a como los entreguen enfermos que... que empezaron a aparecer pero a lo mejor es por la misma efigie a lo mejor eso tiene una... una conexión o algo lógico si desean... recarcar eso y... que me está cómo me ha que me ha Esa es de otra arma que una cortadora como de lineal De que esa si nos sirve bastante Para más delantes Más delantes Vamos a ver esto Ya Estamos al puesto O algo me falta ¿Por qué no? ¿Tenemos al puesto? Claro, si se sale de lo mal puesto Ahí está Vamos a seguir avanzando No, me da mal el spin de esto No, me da mal el pin de esto No, me da mal el pin No, me da mal el pin Me da mal el pin No, me da mal el pin Uy, salió ¿Sale el conducto de arriba? Sí No, 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 mala, mala ¿Cuántos? Vamos a revisar cuántos nuevos tenemos Tres Todavía no los vamos a usar Sé que vamos a volver por acá de nuevo Pero todavía no los vamos a usar ¿Hola? ¿Alguien puede oírme? Me llamo Eileen Fisk Acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido No sé qué ocurre ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien Si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí Oigo algo arañando las paredes ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo? Espera, yo te conozco Tú eres Harris, el prisionero de la colonia Tú mataste a aquella enfermera Ayuda, que alguien me ayude Por favor, por favor ¿Tenemos criminales también dentro acá? ¿Qué clase de nave es esta? No, otra vez con la espalda No, eso no No, es para que hay una espalda No, 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 no No, 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 no ¿Sería la guau que estaba En la sala anterior? esta muy turbio esta muy turbio esta muy turbio esta esas municiones las vamos a guardar pero despues las vamos a guardar en el baúl no van a seguir para más adelante yo creo el que esta haciendo? que hizo? el que esta haciendo? lo corto con la mitad practicamente se corta el cuello despues nooo la gente esta aqui esta demasiado perturbada el medico la vamos a guardar? voy a hacer cosas que salga algo mas adelante y nos termine matando que fue eso? no 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 Dejen ir al capitán Si Por favor Algo malo pasó en esta nave Pero antes que Antes que hablar el jamón Se escuchó unas voces Es como que si Ahí estoy hablando Pero no hay nadie O será parte del juego Escuchar voces Porque no No es buena idea Escuchar cosas No No Está como Algo estuvieron experimentando Y no les resultó O se les salió De control Yo creo que algo se les salió De control Porque es Muy raro De que Para tan grande Tripulación Desaparecían Todos O que En teoría se murieron O Que en teoría se murieron O se transformaron Estas cosas Estas son más resistentes Vamos a tener que mejorar El arma Si o si Dígame que me devuelvo El lugar No sabemos cómo Pero uno ha entrado En el refugio Del capital He conseguido Retenerlo En una cápsula De escape averiada Levanto el bloqueo Ejecutivo He encontrado Los registros De la cubierta Lo que sea Que anda por aquí Salió del planeta Cuando lo agrietaron Se extendió Por la colonia Y llegó a la nave Isaac No es una infección Es una forma De vida alienígena Mierda Tenemos problemas Los motores De la nave Están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta De ingeniería Enseguida Mientras averigua Desde aquí El problema O sea Como decía No es infección Sino que son alienígenas Pero esos alienígenas Estarán buscando A algo Dentro de la nave Por la razón Por la cual Están acá todavía Hay muchas preguntas Por las cuales No tenemos respuesta En un momento Así que vamos a tratar De encontrarlas todas Y ver que lo que se puede hacer O si no me equivoco Estamos en la parte Del monoriel Bien Vamos a buscar Algunas cositas De la nación Acuérdense Si vamos a Guardar las cosas Esta es la vamos a hacer lineal Vamos a ver Contra de plasma Stabilizador Ya Vamos bien Vamos bien Bueno Encontramos Nuevo enemigo Que son más Más duras A las balas Encontramos Cuál podría ser Factor Que vendría Haciendo La fije Y la unilogía Está como detrás De esto Que como Más o menos Encontrar Las preguntas Como Entrelazarla Y ver Que es lo que pasa Ya Bueno gente Pudimos terminar El capítulo 2 Completado Ahí Cuidados intensivos El mismo nombre Lo dice Cuidados intensivos Tuvimos Prácticamente Como una clínica Viéndolo Entre comillas Los cuerpos mutilados Gente Con paranoia Gente que se corta Una enfermera Que se cortó el cuello Que estaba mutilando A un compañero No Es como Bien Bien Fuerte El procesal Ya Vamos a guardarla acá Vamos a dejar guardadito El segundo capítulo Estaríamos listos Bueno gente Muchas gracias Por acompañarme Sigan La serie Denle like Suscribanse Y comenten Ahí nos estaríamos viendo Con el próximo capítulo De la serie De The Space Así que Hasta la próxima Nos vemos Chao 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 Chao